Bueno, he invitado a Max Kaiser, él es uno de los expertos en materia de combate a la corrupción, es fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, a platicar de esta exoneración que se hizo a finales de diciembre de Manuel Barlet en el tema de su declaración patrimonial. ¿Cómo estás, Max? Muy buenas noches. Yo qué gusto estar contigo y tu auditorio. A ver, ¿qué te dice esta exoneración? A ver, hay que dividirlo, creo yo, en tres vertientes. La primera es la historia, la segunda es la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y la tercera es la investigación, lo voy a poner entre comillas porque ahorita vamos a hablar de esa investigación y el reporte final. Ah, me gusta cómo lo pones. Empecemos con lo primero, la historia. Tenemos una historia, ¿no? Tenemos una historia en este país de puros políticos franciscanos, ¿no? Es decir, desde hace muchos años los políticos aprendieron a que ellos formalmente, jurídicamente, no tienen nada, ¿no? No tienen bienes, no tienen inmuebles, los tienen siempre a nombre de otras personas, de compañías, de personas morales, prestan nombres, es como le llamamos. Lo que estás diciendo es la simulación típica, simulación mexicana, de que la verdad eran ricos, pero usaban a testaferros, a prestan nombres. Décadas, décadas de esto, décadas de servidores públicos que tienen familias millonarias, hijos millonarios, esposas o concubinas millonarias, pero ellos reportaban prácticamente nada. Desde 1982, que Arsenio Farel crea la idea de las declaraciones de los servidores públicos, aprendieron muy rápido estos servidores públicos a tener formalmente muy poco, para que fuera políticamente correcto lo que tienen y fuera comunicable al público lo que tienen, ¿no? Aunque en el caso de Barlett creo que él declaró 56 millones de pesos, si no mal recuerdo. Que en términos nominales parecerían... Porque, bueno, para cualquier mexicano es una fortuna, ¿eh? Parecerían no pocos, ¿no? Bueno, a lo mejor para Slim no es 56 millones de pesos, pero para la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Ahora, comparado con los 800 millones que en realidad tiene, 50 sí son pocos. Sí, sí, sí. Pero además es una falta administrativa grave el haber escondido los otros 750. Entonces pasamos a un segundo tema que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿De dónde sale esta ley? Esta es la Ley 3 de 3. Es la ley que motivó 634 mil firmas del público y que, entre otras cosas, lo que quería era acabar con esta historia. Y no solo acabar con esta historia por vía de las declaraciones patrimoniales y de intereses, que eso, digamos, que es un tema muy importante y que fue, digamos, lo que motivó la idea incluso del nombre de la Ley 3 de 3, sino acabar con la historia con otros componentes. El artículo 60 de esta nueva Ley General de Responsabilidades cambia por completo el parámetro que se tenía antes. Antes se hablaba de enriquecimiento ilícito o enriquecimiento inexplicable, lo que hacía muy difícil para la autoridad tratar de probar una falta en este sentido, porque era la autoridad la que tenía la carga de la prueba. Tenía que probar que el enriquecimiento se había dado de manera inexplicable o ilícita. Era dificilísimo armar un expediente en este sentido. Bueno, quienes redactamos la Ley General de Responsabilidades, aprendiendo de esta historia, por eso quería platicar de la historia, cambiamos el esquema y primero cambiamos el tipo. El tipo ahora se llama enriquecimiento oculto. Entonces, ahora la falta se da por ocultar. Ya no importa, en términos reales, el origen del patrimonio. Pero además le agregamos dos verbos que son muy importantes, porque antes se hablaba solo del patrimonio formal. Lo que podías probar que estaba en el haber del servidor público. Y le agregamos dos verbos, uso y disfrute. Entonces, ahora un servidor público tiene la obligación de declarar no solo aquello que está en su patrimonio de manera formal y material, sino que además tiene que declarar todo aquello que de manera informal, si se quiere decir así, usa o disfruta. Y esto cambia por completo el parámetro. Quiere decir que ahora un servidor público comete una falta grave de las conocidas como faltas de corrupción por la nueva Ley General de Responsabilidades que entró en vigor en julio del 2017. Es la que está vigente. Es la que está vigente. Sí. Tienen ahora la obligación de declarar todo aquello que tienen formalmente en su patrimonio, pero también todo aquello que formal o informalmente usan o disfrutan. Y esto cambia por completo el parámetro. ¿Y eso puede ser el disfrute de bienes de tu pareja sentimental? Por ejemplo. Todo aquel inmueble que de alguna u otra manera utilizas, como le hacen los prestanombres, es decir, a ver, un prestanombre no tiene un rancho, un servidor público no tiene un rancho a nombre de alguien diferente solo porque sí normalmente lo utilizan. Pero ¿cómo pruebas eso, Max? Porque, digamos, aquí la pareja sentimental de Manuel Barlet, Julia Abdalá, se comprobó por la investigación periodística de Arely Quintero que muchas de las casas le pertenecen a ella. Digamos, ella puede rentar muchas de esas casas. ¿Cómo compruebas que a lo mejor el que está disfrutando de esa renta es Manuel Barlet y no Julia Abdalá? Muy sencillo. Y pasamos entonces al tercer tema, que es la investigación o el reporte. A ver, la investigación la voy a poner entre comillas porque se trata de 24 diligencias, Leo. 24 diligencias no es ni siquiera el inicio de una investigación que debería de tener las proporciones que esta exige. Estás hablando de la investigación que hizo la Secretaría de la Función Pública que anunció que no había ninguna ilegalidad el 19 de diciembre. Así es. Correcto. A ver, primero, primer gran problema de esa investigación. Al día siguiente del anuncio en radio de esta investigación, la Secretaría de la Función Pública, creo yo, comete el error de decir, no, no hay nada que ocultar. El servidor público obtuvo esos bienes antes de ser servidor público y no son de él. Es decir, un día después, incluso antes de iniciar cualquier investigación, la funcionaria encargada del tema ya había anunciado hacia dónde se iba a llevar la investigación. O sea, un día después de que salió la investigación periodística. La investigación periodística. En la primera entrevista viene este anuncio. Entonces, cuando revisan, yo fui a lo mejor de los pocos nerds que sí leyó el reporte completo. Por cierto, yo lo busqué y no lo encontré. Lo publicaron en Función Pública, publicaron el reporte de veintitantas páginas sobre el detalle de cómo se hace la investigación. Son 24 diligencias. Ni siquiera le puedo llamar a una investigación porque es mandar 24 oficios, autoridades, cuatro de ellos son internos incluso dentro de la Secretaría, para probar lo que la Secretaría ya había anunciado, que es los bienes no son formalmente suyos y no tienen una relación formal de pareja ni por matrimonio ni por vía de concubinato. ¿Qué es lo que en realidad se debió haber investigado? Tres cosas por lo menos muy importantes. La primera, la congruencia del patrimonio. Es lo primero que se pedía con una nueva Ley General de Responsabilidades. ¿La congruencia entre qué? Entre los ingresos de un servidor público y el patrimonio global de 800 millones de pesos después de 30 años de servidor público. Pero si, digamos, asumiendo que efectivamente Barle tiene una fortuna de 800 millones de pesos, asumiéndolo, ¿cómo compruebas eso? Es muy sencillo. La congruencia tiene que ver con el... O sea, si los ganó en el pasado, tú... El servidor público ha reportado que solo ha sido servidor público. Eso es lo que ha reportado formalmente. Pero en el pasado. En los últimos 30 años. O sea, ¿sí tiene facultad el gobierno para investigar en sexenios pasados? Por supuesto, porque el patrimonio, lo que tiene que determinarse es la congruencia del patrimonio con lo que ha reportado permanentemente y sistemáticamente en sus cargos de servidor público. Desde que fue, empezó en el año 70 a trabajar. ¿Por qué? Porque ahí pasó al segundo punto. Porque lo segundo que se tiene que probar es que ese patrimonio no haya sido obtenido por vía de tráfico de influencias, conflicto de intereses u otros delitos que pueden configurarse por vía de la utilización del poder público para beneficio privado. Por eso es tan importante probar la congruencia del patrimonio. Y paso a la tercera parte que es la pregunta que me hacías. ¿Cómo probar el uso y el disfrute? Una de las trampas que se hacía durante toda esta historia pasada de servidores públicos que ponían a nombre de terceros su patrimonio es que estos terceros lo poseían formalmente, pero las rentas, los productos y demás se iban a ver del servidor público por diferentes vías, a través de fondos, a través de cuentas, pagando tarjetas de crédito. Por ejemplo, era una de las formas más utilizadas. Lo que se producía en un rancho se utilizaba para pagar las tarjetas de crédito de toda la familia del servidor público. Esta es una vía de gozar de los beneficios de un bien. ¿Y eso sí lo puedes probar? Por supuesto. Esto se puede probar vía la utilización de herramientas de análisis financiero. A ver ahora, a ver Max, aquí el problema de fondo es, ya está la ley, la Secretaría de Función Pública podría tener los elementos para hacer esta investigación, no los hizo, o los hizo a modo, hizo una investigación a modo, pero ahí está el problema, es el problema del autocontrol. ¿A qué me refiero? A que Irma Heréndira Sandoval es subordinada del presidente de la República. Y el presidente de la República, desde que se supo de esto, exoneró a Manuel Barlet. Y, bueno, pues, Irma Heréndira Sandoval supongo que escuchó el mensaje de su jefe, el presidente, e hizo una investigación a modo. No puedes esperar que un subordinado del presidente haga una investigación, como la que tú pides, de uno de los miembros del gabinete del presidente. Pero por eso es tan importante... ¿Sí me explicó? Perfectamente. Y por eso es tan importante que el movimiento que llevó a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción incorporó a la Secretaría de la Función Pública una cosa que se llama el Comité Coordinador, que está en la Constitución y que es un órgano en donde están distintas autoridades. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción es el que debería de exigirle a la Secretaría de la Función Pública hacer la investigación completa, llevar... ¿Quién está ahí? Están ahí el Poder Judicial, el INAI, está ahí el Tribunal de Justicia Administrativa, está ahí la Fiscalía General de la República y un Comité de Participación Ciudadana, un ciudadano. Ah, los ciudadanos, sí, sí, sí. Deberían de hacerlo, deberían de exigirlo. Ahora, una... Pues han estado perdidos. Han estado callados sobre el tema. Sí dijeron que la investigación les parecía incompleta. Ahora, lo que yo creo que es importantísimo es que a la Ley General de Responsabilidades le metimos dos elementos nuevos que también deberían de preocupar al gobierno. El primero es que los denunciantes, que hubo varios en este caso, los denunciantes ahora son parte de estos procedimientos. Y estos denunciantes pueden quejarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa, parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y decir, la investigación no está completa, no debería de cerrarse, esta investigación debería de tener... O sea, puede recurrir a una segunda instancia. Así es. Está bien, está bien. Es decir, los denunciantes ahora son parte de los procedimientos administrativos. El segundo elemento que debería de preocuparle al gobierno es que metimos dos tipos administrativos graves, nuevos, que también deberían de preocupar a quien realice investigaciones y cierra expedientes. Uno se llama obstrucción de justicia y el otro tiene que ver con el ocultamiento de información. Entonces, estos dos tipos también deberían de preocupar, porque la obstrucción de justicia parte desde la detección hasta las consecuencias finales. Pero, ¿quién podría en este caso, digamos, denunciar a Irma Enendia Sandoval de obstrucción de la justicia? Los mismos denunciantes. Los denunciantes, pero frente al Poder Judicial. Frente al Poder Judicial o frente al Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Es decir... Y probablemente lo hagan, entonces. Pues sí, deberían de... Porque uno de los denunciantes es el PAN, por ejemplo. Deberían de hacerlo, deberían de utilizar las herramientas que la propia ley le da. A ver, las leyes nuevas tienen siempre el reto de ser utilizadas para empezar a generar precedentes, para empezar a generar capacidades y para que las autoridades poco a poco entiendan las consecuencias que tienen. Las leyes no tienen vida propia desde el día en que nacen. Pero entonces lo que nos estás diciendo es que con las nuevas leyes, con la nueva normatividad, es más difícil darle carpetazo. O debería de ser. O debería de ser. Es decir, tenemos... O sea, aunque la función pública le quiso darle carpetazo al caso Barlett, hay instrumentos para que no ocurra así. Así es. El primero, el Sistema Nacional Anticorrupción, que debería de poner el dedo en la llaga y decir, esta investigación no se puede cerrar en estos términos. El segundo, los denunciantes, que pueden decir, yo quiero recurrir ante el tribunal la decisión de darle carpetazo a este tema. Y el tercero, el público en general que puede decir, esto no es un caso que deba permanecer cerrado y por lo tanto tenemos la obligación, los 634 mil personas que firmamos la ley 3 de 3, de pedir que estas investigaciones tengan las consecuencias concretas. ¿Pedir al Tribunal Administrativo? ¿Pedir al Sistema Nacional? ¿Y cualquier ciudadano puede ir a pedir eso? No al tribunal, pero sí pueden ir a la función pública o pueden acceder a los diferentes comités de participación ciudadana para decir, queremos que ustedes, como los representantes de la sociedad ante el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, exijan que este tipo de casos no se cierren. Entonces, esto no se ha acabado. Yo creo que no. Yo creo que, y si se acabó, es un precedente muy importante, políticamente hablando, de que en realidad la lucha contra la corrupción en este gobierno es solo en contra de las personas que políticamente le son adversas al presidente. Y esto creo que sí es muy grave, ¿no? Max, muchas gracias. Es un gusto. Una explicación muy clara de este experto que tenemos en materia de combate a la corrupción, Max Kaiser. Gracias, Max. Hacemos una pausa y ahora viene nuestro experto en materia internacional, Mauricio Meshulam, a analizar el conflicto entre Estados Unidos e Irán.